Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto de saludarte por acá, Lalo Catalán. Te queremos invitar a grabar un audio de ventas para tus productos. Frutas, verduras, legumbres, sandías, melones, porotos, lentejas, lo que necesites vender. Nosotros grabamos un audio espectacular. Está listo en 20 minutos. Comunícate con nosotros al WhatsApp que aparece aquí en pantalla. Un audio profesional, un audio pro que te va a gustar, te va a encantar. La música de fondo en la que tú quieras. Son tres horas de publicidad con música de fondo. Comunícate ya con nosotros para que tengas tu audio para vender frutas, verduras, legumbres, sandías, melones, lo que necesites vender. Por supuesto, un excelente precio. Bajísimo, bajísimo. Puedes pagar en Chile a través de la cuenta RUT, cuenta del Banco Estado, Transbank, MASH, tarjeta MASH. También puedes pagar con transferencia electrónica desde cualquier banco, ¿cierto? Desde cualquier forma de débito, crédito. Y también desde el extranjero puedes transferir a través de Paypal o enviar dinero por Western Union. Y Global 66. Así que, amigos míos, ya lo saben, envía a hacer tu audio desde Chile, desde cualquier lugar del mundo que necesites un audio. Nosotros te lo grabamos rápidamente. Todo se envía a través de WhatsApp, de Messenger, se envía a través de correo electrónico, como tú lo quieras, como tú lo requieras. Así que, muy fácil, decidete ya y pronto empieza a ganar dinero vendiendo tus productos. Pide ya tu audio para vender frutas y verduras. Chao, chao.